Animados, como tal a la afición, esperando a que empiece el partido, afrontarlo con la máxima competitividad posible, eso creemos. Pienso que a los jugadores este tipo de partidos no hace falta empujarlos demasiado para que afronten el partido como tal. Entonces, bueno, espero que sea un día bonito, que todos juntos podamos llevarnos la victoria, evidentemente. La tarea difícil un poquito es quitar el balón al Barcelona, ¿no? Sí que están en un proceso de cambio, llevan apenas dos semanas con el nuevo míster intentando asimilar conceptos, pero bueno, al final es el Barcelona, la idea del Barcelona siempre ha sido un poquito ser protagonistas con bola e intentar minimizar un poquito eso y al final intentar quitarle el balón al Barcelona que en ese aspecto es cuando realmente sufre. El estilo, la filosofía un poquito del Barça, yo pienso que no ha cambiado. Pequeños matices a nivel de cuerpo técnico que hayan podido introducir en estas dos semanas es evidente que existen, entonces, bueno, los hemos intentado estudiar, intentar minimizarlo, intentar contraatacarlo y en eso estamos, ¿no? Y te digo que va a ser difícil, pero al final esto es el Barcelona, tiene grandísimos jugadores y sobre todo uno de ellos que es el que marca la diferencia, ¿no? La ausencia de Dani para nosotros es un problema, a ver si me entiendes. O sea, al final Dani es nuestra brújula un poquito, es el capitán del equipo, pero bueno, en este aspecto no tenemos ninguna preocupación en el sentido de que, bueno, se ha visto en estos últimos tiempos que la gente que ha entrado por diferentes motivos ha cumplido perfectamente, Kondo en este caso está más que preparado para afrontar un partido de este calibre, así que en ese aspecto estamos muy, muy tranquilos. Y sabemos que para la afición es de los días señalados en el calendario porque están esperando como nosotros que vengan este tipo de equipos para afrontar y que pueda ser una fiesta, evidentemente la fiesta tiene que acabar con los tres puntes y bueno, vamos a intentar conseguirlo.